¿Cómo va a ser que un virus en 10 años evolucione a este punto de poder pasar de algo que no nos hace daño ni nos afecta a que algo que nos mate sin alguna manipulación de un humano? ¿Cómo es posible? ¿Eso es natural? Robinson Polanco aquí haciendo más videos para compartir mi conocimiento con ustedes. Bueno, estaba yo pensando. Hay muchas personas pobres en ciertos países que viven y esto es un poco difícil de captar. Hay personas en ciertas sociedades que si yo voy allá a esa sociedad, a esa persona, ellos me van a ver como un extraño porque nunca han visto a alguien como yo. Quizás no han visto nunca a nadie como tú porque están tan aislados. Tú vas con esa persona y se ríen tanto. Esa cultura se ríen tanto, se la pasan gozando, viviendo de la naturaleza. Sí, trabajan duro muchas veces, pero tú también trabajas duro. Tú tienes que hacer tu plan, ya sea bien o mal. Tienes que planear cómo va a crecer la droga, cómo la va a transportar, cuidarte de la policía o no cuidarte de ellos porque ellos te ayudan. O sea, qué va a hacer el dinero el día que me agarre, me van a meter preso. Eso suena como que tu vida también un poco difícil. O eres la persona que te levanta y va con el sudor de su frente a trabajar para alguien más, para ganarte el dinero, para proveerle a tu familia. Y si te ríe unas cinco veces durante el día es mucho. Esta persona no tiene casi nada como la vemos nosotros. No tiene nada, son tan pobres, trabajan de la tierra criando animales, pero están tan unidos. Se ríen, conviven, comparten todo lo que tienen. Viven, viven vidas sanas, alegres, sin virus. El dinero no es todo en la vida. Y me gustaría que todo el mundo tuviera mucho dinero para que se dieran cuenta de que se van a sentir solos, inseguros, con miedo, estresados, de igual manera que se sienten ahora. Si el dinero es bueno, te da opciones, claro, en este mundo en como vivimos. Búscalo, gánatelo. Pero perdemos nuestra humanidad y lo que en realidad vale y cuesta. Y lo que en realidad importa. Cuando nos enfocamos solamente en el dinero. O cuando unos gobiernos o autoridades ponen tanto valor en el dinero para controlarle a la persona, para que piensen en eso y para que dependan de eso, para tener su felicidad. Y te gasta una vida entera sufriendo, pensando que eres menos, pensando que te falta siempre, que nunca tienes suficiente. Y así te controla en tu vida. Así te controla. Debemos de volver atrás. Espero que este tiempo sea bien, que tú recapacites, que tú pienses, que pases tiempo con tu familia. Que no te quede todos los días trancado en tu casa. Porque como compartí en el video anterior, lo que viene después es fuerte, cuando tu sistema inmune se ponga débil y vaya a enfrentar al mundo de nuevo y te contagies con algo. Sal, goza en el sol. Saca a tu hijo, a tu hija. Tíralo para arriba en el sol. Juega con ellos. Rueda en la tierra con ellos. Ve al río. Tírate al agua. Escucha las olas del mar. Sal afuera. Mira las estrellas. Absorbe el sol. Vives. 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 Te están controlando. Te están metiendo miedo. Te están diciendo. Te están engañando con la mentira. No es la verdad. Te están apretando la soga de tu vida. Controlándotela. Así. Te están manejando como títeres. Tú sabes que el estrés y el miedo matan más personas y son la causa de más enfermedades y cosas habidas y por haber. ¿Qué te virito? El miedo. Tu cuerpo es fuerte. Sal. Disfruta. Claro, sé responsable. Obedece. No te metas en problemas. Pero sale al patio afuera de tu casa. Al río. Solo. No sé. Espero que las autoridades nos digan la verdad y que ya dejen esto. Porque esto da pena. Cuando esto comenzó hace meses atrás. Que comenzó yo dije. Bueno, yo nunca le paraba a esto. Porque yo sé quién soy y lo que hago. Y como bien. Gracias a Dios. Y esto y lo otro. Tengo un poco de conocimiento de la nutrición. Y tenía unas amistades. Y le dio el virus. Se aislaron y eso. Pero yo no. Y yo estaba con ellos. Yo paseaba, lo visitaba, lo saludaba. Porque yo tenía la confianza de que ese virus siempre ha existido. Quizás de la manera que ha evolucionado ahora. Que eso es otro tema. Un día despertó y decidió. Hoy quiero comer humano y voy para allá. Entonces. Yo no le paré a eso. ¿Por qué? Porque si tú comes bien y tu cuerpo está bien. Eso es medicina. Eso es medicina. Tú vas a estar bien. Yo le brindé mi cariño. Mi apoyo a ellos. Y gracias a Dios están bien. Se sanaron. Sí, pasaron por toda la cosa. No podían oler. Que no podían esto. Que lo otro. Que le dolía un poco la cabeza. Claro. Y yo lo fui instruyendo. Le decía. Mira. Hasta fui con ellos al supermercado. A buscarle cierta cosa. Y se la llevé para que coman eso. Los llamaba. Le decía. Oh. A este té. Oh. Asegúrate que todos los días te tome un coco. O algo así. Comida alcalina. Y. Se sanaron esas personas. Y ahora andamos. Cojamos por allí. Por aquí. Por allí. Todo bien. No tengas miedo. No tengas miedo. Claro. Tenemos que obedecer el sistema. Porque dime tú. Esa es la regla. Y la sociedad que vivimos. Que hay que escuchar la autoridad. Y claro. Mi respeto a la autoridad. Todo bien. Pero por favor. Con la verdad. Y muchas autoridades. Quizás no sepan la verdad. Muchos gobiernos quizás no sepan la verdad. Porque la verdad quizás la están sujetando unos cuantos. O uno. O dos. O tres. Y están usando eso para controlar al mundo. Y todos los otros que son inferiores tienen que seguir el protocólogo. El protocólogo. El protocólogo que va a matar más gente todavía. Espero que esto sea de ayuda. No tengas miedo. No tengas miedo. Coge el sol. Protégete. Proteger. Quiere decir salir afuera a coger el sol. Comer comida que le hagan tu cuerpo alcalino. Darle las cosas que son buenas para tu cuerpo. Para que él te cuide a ti. Y no tiene que temer. Estudia. Aprende. Lee. Averigua. No de una sola noticia o de una sola cosa. Estúdialo todo para que tú veas las contradicciones. Para que tú encuentres la verdad. Y ten fe. Ten más fe en ti. Ten más fe y confianza en ti. En esa vocecita. En ese presentimiento que te dice. Algo no está bien. Que te dice. Eso no tiene sentido. Detente. Antes de tomar acción. Piensa. Y te darás de cuenta. De dónde está la verdad. Bueno. Espero que sea de bien. Cuídense.